Hablamos ahora de temas relacionados con la política. Delegados de Demócratas se reunieron este sábado en Santa Cruz. Coordinan su participación en el banderazo por la unidad convocado en Cochabamba para este lunes. El presidente de Demócratas, Rubén Costas, afirmó que buscarán la unidad de la oposición, por lo que señaló que no irá como candidato. Desde Demócratas señalan que estos encuentros por la unidad se van a replicar en todo el país. Precisamente Rubén Costas, presidente de Demócratas, indicó que el objetivo es convertirse en el partido que busca la unidad de la oposición. Y bueno, y estamos ya preparando los congresos departamentales para elegir también a los representantes departamentales de los nueve departamentos. Ha dicho que el presidente de Demócratas no va de candidato para poder ejercitar ese sentimiento que pide la ciudadanía boliviana con desprendimiento. Y Demócratas se convierte en una estructura muy sólida, sobre todo en el oriente, en Santa Cruz, Beni, y hoy de nuevo subiendo hacia los valles. Por eso es que este lunes es en Cochabamba, porque nos pidieron que tan exitoso fue el banderazo que se convirtió en tricolor, ya no verde, rojo, amarillo y verde, y nos pidieron que hagamos uno en Cochabamba. Vamos este lunes a hacer ese banderazo en Cochabamba y vamos a seguir trabajando en esa construcción de esa alianza posible, de esa unidad. Momento de ir a una pausa en Telepaís Meridiano, pero guárdenos porque cuando retornemos hablaremos de un nuevo corredor bioceánico. Los detalles de este tema los tendremos en instantes. Telepaís Existe un punto donde se encuentran todas las noticias. Unitel.bo Visítanos y entérate de toda la actualidad en cualquier momento del día. Unitel.bo Nuestro punto de encuentro.